Un día después de que la Corte Constitucional notificó a la Asamblea para que sea el organismo que analice las 16 enmiendas a la Constitución, el Consejo de Administración Legislativa, CAL, integró la comisión ocasional que se encargará de este análisis. Temas importantes como el de las Fuerzas Armadas, como el de la Contraloría, como el tema de la reelección para las autoridades de elección popular, el tema de la edad para la elección presidencial, son temas que van a llamar la atención de la ciudadanía. Carlos Rabascal, le toma el pulso político y abre el debate con Alexis Mera, María Paula Romo, Patricio Donoso y Marcela Aguiñaga. Pulso Político, martes de 22 horas 30 a 23 horas 30. Ecuador TV, 7 años creciendo juntos.